Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Si me lo permite, desde el escaño vamos a apoyar también esta propuesta, esta moción que presenta aquí Foro, porque también desde este grupo parlamentario hemos mantenido reuniones con los colectivos afectados y, efectivamente, también tenemos que reconocer que somos una organización política, la organización política que presentó una proposición no de ley para que se les pagara el lucro cesante y los intereses de demora, que nos parecen fundamentales a los productores que tenían daños por fauna salvaje. Aquella proposición no gozó, en este caso, de la aprobación de Vox, pero, en cualquier caso, creemos que es una propuesta que está ahí y que, además, esta moción, en este caso, que sí va a salir, también lo recoge y nos parece fundamental. La valoración de los daños de la fauna salvaje es un tema complicado y lo que, en este caso, piden los productores es que se tengan en cuenta los propios gastos que a ellos les genera esta situación y, sobre todo, la problemática que viene añadida a esta cuestión. También hay que decir que, con el tema de los productos que derivan de las razas autóctonas, bueno, pues hay alguna problemática que tampoco se ha tratado en esta Junta General, que en algún momento deberíamos de tratar, que tiene que ver con la nomenclatura de las marcas, porque existen algunos productos y algunos productores que no pueden poner una marca determinada, porque hay otra empresa X que ya tiene esa marca registrada, con lo cual ahí se produce un agravio comparativo importante y, al final, es un problema para los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, para nuestro campo y nuestro sector. Y sí que me gustaría acabar, porque no hay mucho más que decir sobre la moción, salvo que la vamos a apoyar y que nos parece correcto todas las propuestas que se proponen ella, pero sí que me gustaría decir que es muy importante ser coherentes a la hora de dar argumentaciones. Y sí que me gustaría decir que, en esta Junta General, el actual presidente de la Cámara cobra 62.000 euros, que el presidente de Asturias, no presidente de la Junta de Gobierno, sino presidente de Asturias, cobra 70.000 y que el presidente de la Junta de Castilla y León va a cobrar 98.000 euros. 98.000 euros, de los cuales 1.800 son en concepto de dietas que no tendrán que justificar nunca esto, 15 días antes de que empezasen las movilizaciones y las protestas de la gente del campo. Menuda forma de conectar con la calle y con la gente del campo, subiendo el sueldo y teniendo estas medidas desproporcionadas en Castilla y León. Del mismo modo digo que, en ese dinero, en esos sueldos que se están pagando en Castilla y León, que han sido aprobados, insisto, hace 15, 20 días, se van los impuestos de los ganaderos, de los pescadores y de los agricultores. Como siempre decimos en Podemos, Asturias, consejos vendo, que para mí no tengo nada más. Gracias.